Chau, Mr. Diego y Mr. Frank Comina el chan, rap chan y reggae chan Chau, chau, chau Torre fuerte es el nombre del señor 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 A él correrá el justo Y levantando será A él correrá el justo Y levantando será Torre fuerte es el nombre del señor 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 A él correrá el justo y levantado será A él correrá el justo y levantado será Y aunque contra mí se levante guerra, mi corazón confiado estará Que irán a mi lado mil y a mi diez la diez mil, y a mí no llegará Aspas de fuego sobre su cabeza, yo sigo confiando en Dios y sus promesas Frente a mis enemigos sal de esas mesas, tú eres mi gloria que levanta mi cabeza A él correrá el justo y levantado será A él correrá el justo y levantado será Porque corre fuerte es el nombre del Señor Él no deja justo, desamparado, ni descendencia que me envíe paz Él es mi camino, la verdad y la vida Nadie viene al padre si no es por él Ya grichai, ya grichai, ya grichancho Ya grichai, ya grichancho Ya grichai, ya grichancho Ya grichai, ya grichai Ay, ay, aquí cantando estoy Ay, ay, rata de revelación Ay, ay, aquí cantando estoy Por el fuerte es el nombre de Dios Me está creyendo, me está pregando Costa Rica Adorando al Señor Aleluya Confiando en el Rey de Reyes y señores y señores Adorándonos En el Rey de todo Mi está creyendo, me está creyendo, me está mal Ando Pérez en el Rey de todo Con la hueca, con la hueca, con la hueca Y de todo Pantullizas, tu echa de mal Torre fuerte, torre fuerte Yo soy de un hombre, yo soy de un hombre Torre fuerte, torre fuerte A él volverá el pulso y levantado será A él volverá el pulso y levantado será A él volverá el pulso y levantar